Siempre comparte su rutina de ejercicios con sus seguidores. A través de sus redes sociales, la leona loca sube vídeos y fotos en el gimnasio, para lucir una figura de infarto. Ahora, decidió lucirla por fiestas patrias. A través de su cuenta Instagram, Sheila Rojas subió una serie de fotografías en las playas de Cuba, destino al que viajó acompañada de su hijo Antonito. En las imágenes, la rubia demuestra que no solo es una mamá sino también una mamacita. Como se ven en las fotografías, Sheila Rojas lució diferentes bikinis para mostrar su cuerpo trabajado. Incluso en una de las imágenes, la conductora de estas en todas aparece de espaldas mostrando el toto. Paz y amor por siempre. Después de unos días hermosos, lo mejor se viene hoy empezando la semana recargada, escribió en su cuenta Instagram Sheila Rojas. Pese a que la rubia nunca colocó el destino al que viajó, los seguidores de Sheila Rojas aseguran que estuvo en Cuba por los paisajes que se ven en las fotos. En otras publicaciones, la mamá de Antonito se luce junto a su hijo en el mar y está con delfines. Gracias. Gracias.